Actualmente soy estudiante de doctorado en Ingeniería Geomática en la UPM. A través de una ayuda de la Comunidad de Madrid, tengo la oportunidad de desarrollar un doctorado industrial vinculando así la investigación al mundo empresarial. La línea de investigación en la que trabajo se centra en la estimación de la vulnerabilidad sísmica mediante técnicas geospaciales. Utilizando nubes de puntos, sistemas de información geográfica, imágenes georreferenciadas, somos capaces de generar modelos BIM que nos permiten conocer el tipo y la calidad de nuestras construcciones, para así conocer la respuesta de las mismas frente a la ocurrencia de un terremoto. De esta manera somos capaces de reducir el riesgo sísmico y contribuir en el desarrollo de ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes. ¡Gracias!